En mi escritorio En mi escritorio Me puse a llorar Maldito latincero Maldito papel Fueron dos de pico De mi gran dolor Maldito latincero Maldito papel Fueron dos de pico De mi gran dolor Maldito latincero Y para que lo tengan disfrutando Proyección nativa ¡Oh! DJ Jorge DJ Jorge DJ Jorge DJ Jorge DJ Jorge Yo planté una rosa roja, yo planté una rosa roja en el patio de tu casa, en el patio de tu casa. La rosa está floreciendo, la rosa está floreciendo y mi amor se está creciendo, y mi amor se está creciendo. No, no estoy llorando por ti, no pienso morir de amor. Y si te vas que seas feliz, no estoy llorando por ti. Si te vas, si te vas, si te vas, no lloraré, si te vas, 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 me encontré tú. Mírala Máñate los ángeles Música Qué lindos son tus ojos, qué dulces son tus labios Qué lindos son tus ojos, qué dulces son tus labios Qué moza chica eres tú, de lindos ojitos negros Qué moza chica eres tú, de lindos ojitos negros Blanca como la nieve, hermosa como sus paisajes Blanca como la nieve, hermosa como sus paisajes Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas Ven, ven, ven Ella noche solito sobre mi caballero Añoro el recuerdo y no deseo tuyo Ya no quiero nada si no estás conmigo Ya no quiero nada si no estás conmigo A carajo Sí Siempre sí Firmes Aquí tomando En la autoridad De la música nacional Doy Doy Dios Reyes Dime amor, qué nos pasó a los dos Y después de amarnos tanto Hoy solo somos dos extraños Unidos por este dolor Si supieras Si supieras, qué pena Me dejaste solito Si supieras, qué pena Me dejaste solito Ya no creo en el amor Engañaste a mi corazón Ya no quiero sufrir más Ya no quiero más Ella noche solito Sobre mi caballero Añoro el recuerdo Ni los deseos tuyo Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás conmigo Sobre mi caballero Llorando Solo por tu amor DJ Jorge Melórica Te marchaste sin decirme nada Sin un labio Sin despedir y te Dedicaste a abandonar Sola y triste Llorando por tu amor Vuelve por Dios Vuelve mi amor Besa por favor Necesito tu amor Vuelve por Dios Vuelve mi amor Besa por favor Necesito tu amor Vuelve por Dios Te quiero tanto mi corazón Pero me duele mi canción Vas a sentir, vas a llorar Pero te tienes que olvidar Eres amor Pero me tienes que olvidar A tu amor Y dame Es el final de mi amor Sé que un día entenderán Que es lo mejor Para los dos Para los dos Que es lo mejor Parece un loco Parece un loco Pero no es así Ella me abandonó Solo a mi me dejó Ya no estoy con ella Me consuela mi botella Yo creí en su amor Yo creí en su amor Pero me traicionó Este ritmo Con mi buen sabor Para que no puedas bailar Con los pechitos Pegaditos Y los pasitos Al compás Con los pechitos Pegaditos Y los pasitos Al compás ¿Que salimos? Crene Tres En el segundo piano Con sabor Con mucho sabor Sí ¡Sí! Rey Picks ¡Gracias! 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 Desde los Andes Te mando el cerebro Para todo el Ecuador Esta es tu música, verbenita Y nos vemos acá y hambre Esta es tu música, verbena, verbenita Vamos bailando Para todas mis amigas, que pensando olvidar, se va muy bien Mañana que ya sé, llorará, se arrepentiró Mañana que ya sé, llorará, se arrepentiró Este amor que desea ser, si habrá otro que lo amé Este amor que desea ser, si habrá otro que lo amé Bueno, continuemos con Antonio Moncho Cariño, me lo dices, los callaris Cariño, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Pero cuidado con el Antonio Moncho Que se está peligrosa Cuidada la tercera Continuamos con la sabrosura De Bernardo y su clave de oro Hupa Hupa Tajarina Hace un mes que se me fue Yo no puedo comprender Hace un mes que se me fue Yo no puedo comprender En el árbol yo estaré Esperándote volver En el árbol yo estaré Esperándote volver Ay, 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 ay Vuelve pasarita Vuelve ya Ay, 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 ay Vuelve nuestro amigo Vuelve ya Quineando a brillo Bailador Y ahora A coger su parejita A bailar El curitinque Música Baila Baila, baila Curitinque Baila, baila Curitinque Baila 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 Antes que seas mía, antes que estés conmigo Mi corazón ya te amaba, enamorado vivía Antes que seas mía, antes que estés conmigo Mi corazón ya te amaba, enamorado vivía Ahora que ya eres mía, ahora que estás conmigo Estoy seguro que te amaré, hasta el final de mi vida Ahora que ya eres mía, ahora que estás conmigo Estoy seguro que te amaré, hasta el final de mi vida Por favor no me dejes, nunca me abandones Porque mi vida qué será, si algún día debiste más Edwin, póngale sabor Pregúntale a tu memoria, pregúntale a tu memoria Dale sentido a la razón, dale sentido a la razón Conmigo has despertado, si conmigo has despertado Porque no niegas corazón, porque no niegas corazón Olvida que te quería, olvida que te quería Me lo regaste, no, 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 me lo regaste, no, no, no Te mirabas tu hermosura, te mirabas tu hermosura Ya que el espejo te engañó, ya que el espejo te engañó Puso una flor en tu pecho, puso una flor en tu pecho La pobrecita se murió, la pobrecita se secó Dale duro, dale nomás, tumba, tumba, retúmbalás Ya estás sola, ¿qué vas a hacer? A tu gusto te quedarás Dale duro, dale nomás, tumba, tumba, retúmbalás Ya estás sola, ¿qué vas a hacer? A tu gusto te quedarás Y estamos aquí, seguid bailando Y de productores independientes Y en nuestro primer volumen De los diablitos Los dioses de la música nacional A seguir bailando con conmigo, que linda ecuatoriana ¡Ay, qué rico! Y para todas las enfermeras lindas que la busen ¡El cariño grande! Cuando las calles siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida Se ve enfermando por un mes a tuyo No sé qué hacer Nunca te cuidas, vida y amor Sabes que tú eres Y aparte quiero, siento que mi vida Se ve enfermando por un mes a tuyo No sé qué hacer Y continúa la fiesta Ya su majestad está mal ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí, 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 sí! Para que me paso mi rito ¡André! ¡Ay, qué bonita esta chiquilla y muy allá! ¡Ay, yo no sé dónde salió esta guapita! ¡Ay, seguro bajo del cielo, cuyayay! ¡Ay, como regalo del cielo, cuyayay! ¡Ay, qué bonita esta sonrisa guampitán! ¡Ay, qué elegante el caminar, cuyayay! ¡Ay, mirando a sonidos ojos, cuyayay! ¡Ay, yo me pongo a suspirar y de gritar! ¡Hey! ¡Ay, qué angustia que tengo de llorar! ¡Ay, qué angustia que tengo de llorar! ¡Ay, sin ver a mi joambra, querida! ¡No sé cómo podré consolar esta triste pena de mi vida! ¡No sé cómo podré consolar esta triste pena de mi vida! ¡Ay, qué bonita esta triste pena de mi vida! ¡Ay, qué bonita esta triste pena de mi vida! ¿Cuánto yo prefiero? ¡Me va! Yo planté una rosa roja, yo planté una rosa roja En el patio de tu casa, en el patio de tu casa La rosa está floreciendo, la rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo, y mi amor se está creciendo Y habrá paso, habrá paso, que ya llegamos Para los que no saben, ya estamos aquí ¡Oh, hoy! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Así, así, sí, sigo bailando! ¡Pato Aria, sí, mira la piel! ¿Qué dijo que? ¡Apato! Y yo planté una rosa roja, yo planté una rosa roja En el patio de tu casa, en el patio de tu casa La rosa está floreciendo, la rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo, y mi amor se está creciendo Escucha esto, llévame contigo Yo te fui a enamorar, ya sea la primera vez De mi cuenta que eres tú, la mujer que yo soñé Ya me falta tu amor, que te sabe mi corazón No permitas que se apague nuestro amor Por otro amor Llévame contigo, llévame tu corazón 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 ¡Gracias! Y yo de ti me enamoré, que ya la primera vez Me di cuenta que eres tú, la mujer que yo soñé Y un día me falta tu amor, que te abre mi corazón No permitas que se acabe nuestro amor, por otro amor Llévame contigo, llévame tu corazón 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 Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién sabrá escribir la historia? ¿Para expresarnos la memoria? Si no abrimos las ventanas Todo seguirá igual Seguirá igual Seguirá igual Vuelo alto, vuelo blanco Pues que a la tierra andamos Porque siempre envidiamos A los de la mar ¿Quién será el sagrado fuego Que dará un impulso nuevo Que nos lleve hacia aquel alto Viento de libertad De libertad De libertad ¡Gracias! 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 Jorge 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La Pornchase 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 The mocicino. You. My husband. My husband. And my husband. Que take. Qué triste había sido, parcenito Separarse de un sonido Qué triste había sido, parcenito Separarse de un sonido Jamás pensaba solito, separarme yo contigo Jamás pensaba solito, separarme yo contigo Chicos, por favor, no hagáis scratching Oh, por favor, no hagáis Quería hacerme a tus pies Eso fue lo que quisiste Quería hacerme llorar Tal vez si lo conseguiste Quería hacerme llorar Tal vez si lo conseguiste Por ese amor que sentí por ti Es verdad que por eso sufrí Ahora ya he vuelto a vivir Ya me he olvidado de ti Por ese amor que sentí por ti Es verdad que por eso sufrí Ahora ya he vuelto a vivir Ya me he olvidado de ti Música En el olvido encontré Remedio para mi angustia Y hoy que estás lejos de mí También se fue mi amar pura Y hoy que estás lejos de mí También se fue mi amar pura Que no te iba a olvidar Es sorpresas de tal vez Ahora ya he vuelto a vivir Ya me he olvidado de ti Que no te iba a olvidar Es sorpresas de tal vez Ahora ya he vuelto a vivir Ya me he olvidado de ti Y hoy que estás lejos de mí 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 Gracias por ver el video.